A tu resistencia y valentía, a la esquina querida le quiero cantar Unas coplas desde la Argentina, con sabor a ranchera por nuestra unidad Yo sé bien lo que vale una vida, aunque el señorista lo negará Desde aquí, de mi amada Argentina, hoy cantamos por tu libertad Hace 70 años el NACVA, terrible y sangrienta invasión colonial Genocidio que no ha terminado, por eso cantamos por tu libertad Yo sé bien lo que vale una vida, aunque el señorista lo negará Desde aquí, de mi amada Argentina, hoy cantamos por tu libertad Por la unidad en la acción Cinco siglos resistiendo en América de Ayala Memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios Solidaridad con Palestina Y para los negacionistas Somos la sangre de aquellos compañeros ya derramada del pueblo no olvidado Libres o muertos, pero jamás esclavos Sueltene la dictadura Anda de afloja y perdida Con puebladas y guerrillas Le vino la recaída Treinta mil compañeros y compañeras presentes ahora y siempre El mismo espíritu de Rodolfo Walsh Por la causa palestina Y ahora en Quecho, Aymara Amarichu, Bimunanji Yohanyau, Parunaychina Uispitura, Chimisca Turumanta, Mangaukichi Yucatau, Saipi, Chingasta Guachaca, Tahuatacuna Causangasi, Zaspachaski Chujuchire, Icudia, Icuna La sangre derramada no será negociada La Palestina, la de América Latina Escondó en la tierra Y erdió en revolución Bueno, me despido con una chacarera Dedicada a Mario Rodolfo Sanchucho Y al movimiento campesino de Santiago del Estero Para todas las luchas Somos todos originarios de este mundo ¡Primera! Santiago me han pedido Que cante una copla yo Y como soy Santiago no puedo decir que no Palmas, las palmas, venga más Me gusta la bota y potro El calzón, sillón, cribao El chiripa de menino Pa' lucir un zapateao Papumbaro, pumbapara, papumbaro Pumbapara, papumbaro Allá voy a ver si puedo Voy dudando si podré Porque en varias ocasiones Truena y no sabes Se acaba Chacarera, chacarera Gloria de nuestra región Vos serás el estandarte De la vieja tradición De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que se quemó El pie poniéndote el pecho Palmas, las palmas, las palmas ¡Venga más! Loro, plera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miró en la vida la luna Pensando tal vez Mi pueblo encuentre fortuna ¡Palmas, las palmas, las palmas! Mi bomba se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo reme Bueno Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y salida Camino hacia el sol Por América Latina Y aquí por Palestina Unidad y acción, compañeros Unidad y acción, compañeros